¡Ven! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Lidia! ¡Lidia, Lidia! ¡Lidia, Lidia! Han empezado a cargar los nacionales, ¿eh? ¡Lidia, Lidia, Lidia! 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 ¡Venga, equipo a esa esquina, equipo a esa esquina! ¡Vamos! ¡Vamos, ahí! ¡Vamos, Lidia, Lidia, Lidia! ¡Vamos, Lidia, Lidia, Lidia! ¡Vamos, Lidia, 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 Lidia! ¡Venga, vamos, jodid! A lo que van a volver a tardar en entrar. Tenemos... Lo que tenemos es... ...como que vamos a volver. ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos, jodid! ¡Venga, vamos, jodid! ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!